La voz de Alejandro, baby Empieza con A, no te he visto mucho tiempo Ella está buena, eso yo le contesto Le pone un corazón en el comento Hermano es local, vamos para allá Vamos a pasarla, tomar y perrear Tell her come through, she wanna have fun Tell your friends too, but you're riding shotgun Ella quiere bailar, quiere gozar Disfrutar y tomar, toda la noche perrear Si pone esa playlist de reggaetón Quiere oír esa canción que escucho en la radio A toda voz cantar Pone esa playlist de reggaetón Quiere bailar a esa canción que escucho en la radio No la pueden parar Los fines de semana tiene ganas de una fiesta mexicana O PR, Venezuela, Medellín o Minigana Argentina o España, colombiana o cubana Con que sea reggaetón o un tema que se baila Ahí está, pura fiesta No le importa lo que vaya a costar No la va a parar Trae otra botella que la vida corta Vamos a disfrutar Si pone esa playlist de reggaetón Quiere oír esa canción que escucho en la radio A toda voz cantar Pone esa playlist de reggaetón Quiere bailar a esa canción que escucho en la radio No la pueden parar Pone esa playlist de reggaetón Pone esa playlist de reggaetón Quiere oír esa canción que escucho en la radio A toda voz cantar Pone esa playlist de reggaetón Pone esa playlist de reggaetón Si pone esa playlist de reggaetón Quiere oír esa canción que escucho en la radio A toda voz cantar Pone esa playlist de reggaetón Quiere bailar a esa canción que escucho en la radio No la pueden parar Si pone esa Pone esa Pone esa Si pone esa ¿Pone esa playlist de reggaetón? Quiere oír esa canción que escucho en la radio A toda voz cantar